Los mexicanos eran su blanco, fue la confesión de Patrick Crucius, quien el pasado sábado llevó a cabo una balacera en una tienda Walmart de El Paso, Texas. La confesión se dio a conocer al revelarse documentos oficiales sobre su detención. En la última década, 108 personas fueron asesinadas en México por defender los bosques y los ríos, y 68 de ellas serán indígenas, advierte la organización internacional Global Witness en su informe de 2019. Las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos siguen pendiendo de un hilo, con su posible reanudación en septiembre o su aplazamiento indefinido. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, obtuvo de un juez federal la suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión que gire en su contra la Fiscalía General de la República, por aquellos delitos que no ameriten prisión preventiva, e impuso una garantía de 100 mil pesos para que tenga efecto la misma. El expresidente panameño, Ricardo Martinelli, fue declarado no culpable de las acusaciones de espionaje político y peculado, tras un juicio oral que inició hace 150 días y que ha sido considerado el caso más importante que enfrenta la justicia de Panamá. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que aun cuando las circunstancias son favorables no se reeligirá, pues es partidario del sufragio efectivo, no reelección, y estará solo el tiempo que le corresponde. El presidente Andrés Manuel lamentó los hechos violentos en Uruapan, Michoacán, que dejaron un saldo de 19 personas ejecutadas, pero dijo que no caerá en la trampa de declarar la guerra contra la violencia, como lo hicieron en otros tiempos y que fue lo que nos llevó a esta situación de inseguridad y violencia. Notimex. Comunicación global. Notimex. Comunicación. 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 Comunicación.